Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me enamoré, me enamoré, yo me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le he dicho que no, yo le dije que no. Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada. Ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo, me enamoré de un ser divino. De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te amo, no te amo, ya no te amo, ya no te amo, ni me hagas más de nada. Yo te amo, yo te amo, ya no 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 te amo. El puntaje de Nadia Bianchetti es 86 puntos, lamentablemente, 86 puntos. Así que lamentablemente, Nadia. Pero por favor, un placer para mí. Hoy tenemos que despedir a una de las grandes cantantes, pero bueno, sí, 86 puntos. Gracias. Estoy temblando todavía. Bueno, esto es así, lamentablemente, este es un duelo final. Sos una grosa como cantante. Muchas gracias, Marce, un placer, de verdad. Es un placer. Gracias, Nadia. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Gracias. Gracias.